Gracias, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados, prensa y público cartaginés que nos acompaña. Yo quisiera iniciar esta mi participación diciéndoles a todos ustedes y al pueblo costarricense que fue a inicios del siglo XX que ante la difícil situación económica de aquella época, diferentes bancos josefinos decidieran retirar sus sucursales de la vieja metrópoli. Ello llevó a los cartagineses a unirse y dar el origen del Banco Crédito Agrícola de Cartago que posterior a la nacionalización de la banca esta institución extendería sus funciones al resto del país. Cuando Cartago y Costa Rica atravesaron difíciles momentos, Banco Crédito estuvo ahí apuntalando el desarrollo nacional. Lastimosamente hoy no podemos decir que se cumplió también esta premisa, la inversa. Y es que la trascendental decisión que hoy este Parlamento tiene que tomar me obliga a hacer un recuento de hechos que el pueblo costarricense hoy no puede perderse en su historia. El viernes 26 de mayo del año 2017 cientos de trabajadores del Banco Crédito Agrícola de Cartago recibirían una noticia que marcaría sus vidas para siempre. La institución a la que dedicaron alma, vida y corazón y que fuera su sustento y el de sus familias por año cerraba sus puertas. Este hecho tomó por sorpresa propios y extraños. Rumores fueron y vinieron en esos días sobre el cual sería el futuro de la institución cartaginesa que acompañó por décadas el desarrollo económico y social de la provincia de Cartago y también del resto del país. Este funesto día de mayo que pasará a la historia el gobierno saliente decidió desarmar Banco Crédito antes de que cumpliera la fecha centenaria. Ese trágico anuncio desvalorizó a Banco Crédito sacándolo de la intermediación financiera y esto no puede olvidarse. Y es que una decisión de tanta trascendencia como lo es el cierre, la intermediación financiera de un banco público que implica ahorros e inversiones de la gente trabajadora de nuestro país deja poco margen de error. Y contrario a lo esperado rumores fueron y vinieron ante la falta de claridad de lo que sucedería a finales de ese triste mes de mayo. Mucho antes de que el gobierno anunciara el cierre de la intermediación cientos de personas ya hacían fila en las afueras del banco ante la incertidumbre de lo que ocurría con sus ahorros. El daño económico hecho por ese irresponsable anuncio del gobierno de Luis Guillermo Solís al país sobre este banco centenario fue inmenso y desconocemos hoy a ciencia cierta cuál fue el impacto directo que tuvo entonces. Pero para nadie es un secreto que Banco Crédito desde hace mucho tiempo venía enfrentando dificultades. Eso lo sabíamos los cartagneses y lo sabía el país. Pero era problema de rentabilidad pero nunca nunca había problemas patrimoniales. Sin embargo durante la pasada administración de Luis Guillermo Solís Rivera las malas decisiones que ya lo han mencionado en esta tarde ante esta entidad financiera aceleraron el declive de la institución sin dejar espacio en pensar en cualquier otra forma de rescatarlo. Debo recapitular lo siguiente porque hoy se marca una historia triste para Costa Rica. En el 2016 con autoridades políticas del banco nombrada ya por la administración pasada las ganancias de Banco Crédito cayeron óigase bien 81% respecto del año 2015 pues pasaron de 1.457.5 millones de colones en el 2015 a tener tan sólo 287.7 millones en el 2016. En enero del 2017 el banco tuvo pérdidas escandalosas de 591.6 millones de colones durante el primer cuatrimestre de ese año Banco Crédito tenía en activos totales 757.000 millones de colones y en pasivos 687.000 millones de colones. Ante esta situación ya su jefe le subió el nivel de riesgo al banco en ese entonces por estar presentando rentabilidades menores a los 100 millones de colones. Entre el 2017 y el 2018 todo iba a ponerse peor el daño al patrimonio fue descomunalmente grande. Pasó de tener en junio del 2017 68.130 millones de colones a apenas 31.429 millones de colones en junio del 2018. Cuando su morosidad en abril del 2017 oígase bien era apenas un 3% hoy es un 40% y las pérdidas ascienden a más de 35.000 millones de colones. Toda esta problemática hizo que el Banco de Costa Rica en medio de un ambiente que aún no se ha cerrado en este país que es el tema del cementazo del Big Chief de los barrenchea y de todo lo que rodea la oscuridad financiera de este país toma la decisión de sacar los poco más de 73.000 millones de colones zafándole la tabla al Bancrédito sin considerar el interés de evitar su cierre. No sólo fue un cierre atropellado y poco planificado como muchas otras cosas que hoy nos damos cuenta los costarricenses sino también que el supuesto plan de salvamento o transformación fue un rotundo fracaso lleno de engañas y de marañas esta decisión que hoy duele a Costa Rica pero sobre todo a todos los cartagineses no sólo por el peso simbólico e histórico que representa esa institución o por sus grandes aportes al desarrollo nacional o por la forma poco transparente y sorpresiva con que la manejó el gobierno pasado poniéndole la lápida a una institución centenaria nos duele también por sus trabajadores todos aquellos que al día de hoy aún a pesar de haber sido despedidos muchos todavía derivan en que van a hacer de sus vidas pero que viven constantemente una zozobra constantemente no saben que va a pasar con ellos cuando será finalmente su despido o si serán finalmente recontratados por el banco de Costa Rica y es que el gobierno de la república no tuvo ni siquiera la delicadeza de acompañar esta importante decisión con una alternativa para los empleados del bancredito como si lo hizo don Carlos con la gente de Japdeva porque los empleados de Japdeva si tenían consideraciones por parte del ejecutivo para tratar de reubicarlos en otros lados y la gente del bancredito no la tuvo tuvieron que ser los diputados de la provincia de Cartago de la legislación pasada que a falta de cualquier deferencia empatía y sensibilidad del gobierno pasado tuvieron que generar la 9548 que es la ley de protección y defensa de las personas trabajadoras del bancredito hoy parte de las exigencias que le hacemos a la interventoría de la institución y al Banco de Costa Rica para permitir que este plenario vote este proyecto tiene que ver con el respeto a la cabalidad de esta ley durante el proceso de su fusión es el mínimo el mínimo respeto que merecen los empleados del bancredito los menos responsables de la crisis de esta entidad tres exigencias en este minuto que me queda tienen que exigir la protección de los derechos laborales de los trabajadores el resguardo y promoción del patrimonio legado histórico a la institución un plan de negocios específico para la provincia de Cartago compromisos refrendados sobre los cuales siempre estaremos en una celosa vigilancia que se cumplan con bancredito compañeras y compañeros muere una parte de Cartago hoy es un día triste e infame para la historia los responsables de este doloroso final deberán darle respuestas a Costa Rica yo como Cartago no contará con mi voto este proyecto porque con mi voto no van a sepultar al banco no van a sepultar bienes